Increíble este lugar, no hay 200, hay 300 carros en venta, de todo tipo, este, carros raros como ese Bel Air 60, carros comunes, carros en excelente condición, calidad museo, carros en condición de uso, motos, de todo, entonces si quieres conocer un carro antiguo y quieres venta de autos antiguos, quieres venir aquí. Autos ingleses, 3000 MK, una Z, japonesa pues, un Triumph, un MG A, no es común ver estos aquí en Estados Unidos, 34, la madre, 580, un MG, wow, un TD roster, un TF roster, Austin 7, un Forson, Forson fue la primera marca de tractores de Forson, no es cierto, el 20 es un Ferguson, pero hay Forson ahí atrás, TR6, Algunos como pueden ver, no están en calidad de museo, como aquel, pero pues es un lugar de venta de autos usados, y eso es lo que hace que haya de todo, que hay mucha consigna, no todo es propio, es imposible tener todo esto propio, mucha lana, una A, queremos una A, pick up, a pick up, hay que laminarla, hay que pintar, 29, Ay, 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 6, 5, oro viejo, eh, cumplimos, Queda acá que puede ser interesante, bueno, está un Escort, se te quitó ahí, y trae placas de histórico, cabrón, déjenme que les platico, y luego, no para mí, no para mí, un Rambler, ¿Y cuánto quién fue el Rambler? 49,000 dólares, ¡ah, tu madre! ¿Por qué entonces los pago? Este es un Sunliner, es un Galaxy Sunliner, es el único que sale con esta figura, Hmm, interesante, interesante, ¿la azulita o qué? ¿La azulita o no? Digo, aquí sí está para que te vuelvas loco, porque se está hablando de un lote de autos, de primer mundo, ¿es Split Window? No, normal, ¡ah! Ahora, aquí donde les dije, vamos a estar a la mitad, de las bodegas, ¡ah, su madre! Para allá se le da restauración, pero para allá se le da restauración, pero para allá se le da carros, uff, ok, vamos a ver qué, Este Corvette puede ser interesante, ¿Qué hay aquí? Este es, van a un 240 Z, 140 bolas Corvette, QP66, no es, no es Split Window, costaría el doble, ¿Cómo han subido los Corvettes? 2005, un Jenko, ahorita vamos a ver, ¡Wow! Convertible Corvette, ¡Ah! Este le va a gustar a mi tocayo, 59 baros, ¡wow! 92 baros, 92 baros, ¡Ah! ¿Qué te parece, tocayo? Y es el corto, este es uno de los, 1964 ediciones especiales, la mitad son azules, este es el azul, y este es uno de los series par, porque los nones son blancos, los pares son azules, tiene los rubbers, tiene las tomas, en vez de salidas de ahí, tiene indicadores, tiene rines diferentes, tiene parrilla diferente, y son de los seriados que se hicieron al inicio de la producción de 2014-2015, como el cuarto azul que veo en mi vida, este Mustango es, vale la pena como coleccionable, y no está caro, Omar, este vale la pena, este te diría que vale la pena, este es de los que se hicieron, 1964, la mitad son blancos, la mitad son azules, con esa parrilla, con esos rines y frines Brandenburg, vestidura bicolor, indicadores en lugar de salidas de aire, lubbers aquí atrás, en lugar de ventana normal, y aros cromados en la calavera, el 50 años, nada más tiene eso, y esto, y la parrilla, pero este, aparte está así, viene definido por Phil Ford, y te dice cuál carro es, de cuál es la producción total, a México llegaron 100, de los cuales solamente, creo que 40 son azules, y casi no había público, y por 49 mil baros, este si va a valer la pena, porque se va a subir de precio, este si es una pieza que puedes comprar, este si te lo recomiendo, este tiene placas de auto histórico, la verdad, el trabajo de pintura está impresionante, interior está impresionante, pero es un tributo, y cuesta 94 mil 500 dólares, un Fairlady que es turbo, volante derecho, ahhh, qué fregón, este es el máximo auto deportivo de Nissan, lo que es un 400 o un Z, por eso son Z, pero este es turbo, este es más grande de lo que esperaba, un Roadrunner de los grandotes Corvettes, Bel Airs, hay de todo, hay carros que vale la pena, hay carros que hay que arreglar, es un Dodge, ah no, si es Dodge, tiene D, dice, Studio Baker Champion, un Police, Caddy, Bel Air, una Cadillac, wagon, o Bel Air wagon, qué es, con todas sus piezas, interesante, Sound, Lincoln, Thunder, 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 lástima de volante, buen carro, otro Thunder, este Thunder quieren, 20 mil baros, ay, joda de la chingada, pude que meterle mucha lana, ah, disculpen el formato del video, pero era más fácil, wow, 442, Oldsmobile Hurst, Ford Victoria, ok, necesito como este, todo ese frente, ese galgo también lo necesito, uff, ahí hay puro bet, hay que ir para allá, esas calabritas lo necesito, ok, gosh, tienen más carros a la venta, jajaja, aquí hay, Citroën, un Mitchell, ah, o Caddy, es un Cadillac, y qué parecido está en Mitchell, ok, interesante, Corvettes, uff, 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 el dorado, bet, 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 no, compré ningún bet, I wish I could, y nada más, wow, no hay tiempo a ver los dos, sorry for you, Pugitos, carros en con, ah, algo llamó mi atención, y ese es el frente raro, medio margen, ese es 60, ese es un Lincoln 60, es 60 porque, tiene la parrilla pegada, parrilla farro pegada, de 60, continental convertible, uff, cuánto quieren por esto, 17 mil dólares, su pinche maje, no, pues no, un forcillo, creo en Victoria 55, un mustanguito, 14 barros, y es un bocho, 9 mil barros, para arreglarlo, no, pues no, donde la vieron, luego, ah, 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 de Soto, este es, este es un de Soto, Fire Dump Sedan, quiere tener cambios al volante, no, pero cambios de botón, es correcto el tablero, un VUIC al fondo, Lincoln ochentero, lo que en México decíamos Phantom, que trae cinturón, que el mexicano no tenía, y estos aquí se llaman, LeBarón, un town, este es un, este es un continental, es un continental, lo que se parecía mucho, al town car noventero, Caddy, porque tenía una off horn, la cuatro puertas guayina, un SLC, un E320 convertible, este es el SLC, que deben ser carros de, 40 baros, ok, Dios, no acabo de ver carros, Betts, Shelby sería uno, coleccionario interesante, 172 mil bolas, T-Birds convertibles, ah, con el cubre asientos, personalizados, acá hay otro forcito viejo, este velar se ve, interesante, 37, ok, y este que es el footcourt, se reventa para clubes, sacan los carros, y se para clubes, otro E320, que belleza, estándar aparte, este ni se diga, un Sunliner de arrancón, ese está interesante, y un Avanti, Beetles, Super Beetles, ves como son más, volonchos, un A14, un Belarillo, un Daytona, creen que hay, lotes de carros, seminovos, grandes, ah, que chingón, corre caminos, en su carro caminos, Mercury, 53, Monterrey, me gusta, está lindo, wow, cosas viejas, ok, Pierce Arrow, empezamos con las cosas groseras, wow, 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 esto no cuesta barato, vamos a ver, vamos a ver, pianos, pianolas, 2,75, continental convertible, el sueño húmedo de muchos, 80,000 baros, autos, fuf, 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 autos, ex autos de competencia, bueno, ¿de qué se trata esto? Boxster, el no querido, Cuatro puertas Source Móvil Fuercito Caida Quito Yanté Limuth Convertible 39 149, 44 barros Carros de competencia Excompetidores E-Type convertible Esta es una pieza coleccionable 85 barros O sea por si Tienes dudas de que hay más autos Que creen Si hay más Uff 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 Este es un Reo 14 Esto no se ve Pocas veces se ve Y esto Debe ser un Packard 17 En efecto Uff Lincolns Como el que me vendían A ver Vamos a ver cuánto son Vamos a quitarme a él Eh Así que esto es lo que la venden Y sin legalizarlo Bronco Seatón Un Plymouth Vuelve a ver Uff Forcita Woody Wow Está buena 27 barros Nuestra cara Woody Wagon Un Ford Un Ford Un Ford El verde Es un Tudor Ay como les digo Hay de todo Qué impresión Otro Cadiz De esos Ah El trompudo Que me gusta Nada más Qué trompa Tiene ese carro Kilométrica Este es un Lincoln El color no me mata Es un Lincoln Marks 4 76 Y cuesta 10 mil barros Con rodeo de bandacha Pero esta extensión De aquí a acá Es Es ridícula Bentley Y este es un Packard Sí Es un Packard 60 Special El caída grande New York Deluxe New Yorker Deluxe Wow No más Ahí está el Forza Ahí está el Forcito Y luego Town Cards Toronados Ya de los últimos Impalas SS Galaxy SXL Aquí hay pura Pickup Dios Y es otro Roto de ver Pickups Qué impresión Willys Jeeps Ah A ver Es interesante Estas carcachonas Son pickups Viejas Órale Es una Hand de 3 cuartos Son de lado 16 mil dólares Llantas de duro Creo que usas Para cargar Una Republic Del 15 14 mil bolas Allá hay un T Es un T Pickup Sí Antes de que hubiera Tess Qué bonito está esta camioneta Vamos a un Apache 10 Aquí es para que te pierdas Ya se fue Ya se fue A ver Este sería un No lo dijimos Ah bueno Fue el faro La tapa de faros Ya no fue el faro que hay Porque el mercado americano Tendió a los otros faros La boca es un poquito Más chiquita Las defensas Son más delgadas A ver Omar Aquí esta es 95 Este era mucho menos Sofisticado Todavía que lo hicimos No no Este es bruto Este es bruto 800 millas Es como un cobre 2800 Este si vale la pena 715 de producción Ese carro si vale la pena A ver Omarcito Háblales y diles que La piel se ve bien Omar Un poquito y los hilitos de ahí Pero no se ve No se ve mal Cierra bien No se ve mal